¿Cómo le parece lo que nos dice? Bueno, ha habido tanto... Y que promueve el aborto, ¿ah? Increíble. Abortista y atea. Háganme el aborto. No, no. Esto es como en Bogotá, en Colombia, doctor Fernando, los apoyos que tiene Gustavo Petro, su bancada y la gente en el Congreso de la República, que se llenan la boca diciendo es que somos el gobierno de la vida. Y uno se pregunta, ¿el gobierno de la vida de una gente que promueve el aborto? ¿El gobierno de la vida de una gente que promueve la destrucción del hombre con la legalización de la marihuana y de la cocaína? ¿El gobierno de la vida del que indulta a los criminales que matan y violan a los colombianos? Es que, de verdad, que la forma de las contrariedades es una cosa difícil. Bastante difícil, bastante difícil, pero esta sí es increíble. Háganme el favor. Lo que es directora de la Pontificia Academia para la Vida San Juan Pablo II es atea y abortista, además populista. Le perdono el populismo, pero el abortismo y el ateísmo, bueno, si lo quiere ser, sea lo. Pero no venga a dirigir una academia que lleve el nombre de San Juan Pablo II. ¿Cómo le parece? Pedro Rodríguez desde YouTube nos dice, doctor Londoño, usted tiene razón y con la razón nadie pelea. Nos advirtió al riesgo de Petro como presidente y muchos nos tildaban de locos. Ahora no saben qué hacer con él como presidente. ¿Qué vamos a hacer? Y le faltan tres años, nueve meses y medio al señor Gustavo Petro de mandato. Charro López nos dice desde YouTube. Hola, estimado Demar. ¿Cuándo pueden hablar de la situación de tantos colombianos con la cuestión de los subsidios y casa ya? La que el muy adorado Petro suspendió hace un mes. ¿Qué pasará con los ahorros de tantos pobres y madres cabeza de familia que arriesgan perder su esfuerzo? ¿Por qué los bancos no les prestan más? ¿Y las constructoras qué harán? Muy grave la situación. El lunes, doctor Fernando, podemos hablar de qué pasó con el programa de Mi Casa Ya. A pesar de que ya pagaron la cuota inicial más de 2.000 familias, aparentemente están en veremos para poder recibir su casa. Por cuenta, obviamente, de decisiones del gobierno de la vida. Bueno, entonces, estos son comentarios que nos manda la gente como el de Vanessa Betancourt desde YouTube. Doctor Rondoño, excelente editorial. Nos faltan tres años y diez meses y el tiempo pasa tan lento. Se sienten los golpes del nuevo gobierno. Cada golpe es más fuerte y no lo dejan a uno ni levantar. Llegaremos a los cuatro años. Se pregunta, Vanessa Betancourt, ¿para dónde va esto? Gustavo Petro. Pero no se preocupen, que la culpa de todo lo que está pasando la tienen los Estados Unidos. Qué país tan detestable, ¿no? Todo el mundo se quiere ir para los Estados Unidos. Curioso. Curioso. ¿La gente será masoquista? ¿Será que es mentira la propaganda que hacen contra los Estados Unidos el país más acogedor, el país más próspero, el país más rico, el país más equilibrado del mundo, con la democracia más transparente? Los Estados Unidos empiezan la jornada democrática, inclusive antes de que estallara la Revolución Francesa. Bueno, pero pues, se trata de que tengan la culpa de todo. Como lo dice Gustavo. Dios mío. ¿Cuánta cocaína se estará produciendo en Colombia, además? Porque la ONU acaba de dar el dato con dos años de retraso. ¿Ya para qué? En estos momentos, según el dato que nos entrega nosotros la ONU, doctor Fernando, estamos hablando de exactamente 1.400 toneladas métricas de cocaína para el año 2021, claro está. Por eso, para el año 2021, claro. Claro, no sabremos lo de 2022 hasta el año 2023, que es cuando nos dan el dato de este año. Entonces, todo atrasado. La ONU siempre atrasada. ¿Usted sabía que hay un sacerdote en México que oficia la misa con pistolas dentro de la sotana? Así está la situación en México. Lo llaman el padre pistolas, porque lo tienen amenazado. Ay, él dice así. Pero yo, pero yo me defiendo, si me tengo que defender, me defiendo. ¿Cómo le parece? Diciendo la misa con pistolas. Bueno, están diciendo comentaristas internacionales que el único país de América que va a tener contracción en el 2023 es Chile. No creo, no creo. ¿Y la contracción de Venezuela qué? ¿Y la contracción de Cuba qué? ¿Y la probable contracción de Colombia qué? Entonces, sí, pues resolvieron coger a Chile y decir que Chile es el único que sufrirá contracción. No creo de ningún. Ojalá fuera así. Que todos los demás ganaran. Bueno, el coronavirus. Los científicos están dando un dato muy alarmante. El coronavirus puede causar infarto años después de producido. Años después. Cuidado la gente que ha tenido coronavirus. Revise su corazón. Asista a las citas médicas. Hágase los exámenes que le ordenen. Puede ser muy peligroso. ¿No? ¿Usted tiene presente quién es el general Torres Escalante? Más o menos, sí señor. Sí señor. Ha aceptado ante la JEP que tuvo participación en falsos positivos. Eso es lo que dice la noticia. La repetimos como la recibimos. Y le preguntaron por lo que estaban haciendo a uno de los líderes de esta, ¿qué llamaremos? Azonada. Azonada. De los indígenas en el centro de Bogotá. Y dijo, nosotros también tenemos heridos. ¿Cómo le parece? No, no, no. No, pero es que lo que vimos es realmente ridículo, doctor Fernando. Han llevado a la policía a una situación de indefensión que es sencillamente absurdo. Los policías parados viendo cómo los golpean. Y esto que ocurrió con uno de ellos, que fueron los dos policiales de la moto, que se tenían que movilizar a otro punto, porque había una emergencia en otra parte, precisamente. Fueron, los tumbaron de la moto, a uno de ellos lo cogieron a palos en el suelo, lo dejaron moribundo y les parece que eso es viable. Pero además, doctor Fernando, ¿por qué los defensores de derechos humanos de la extrema izquierda no saben sino quejarse por los niños que van a los campamentos secuestrados, obviamente, por las guerrillas y que terminan en medio del combate? Pero no dicen una sola palabra de los niños que las indígenas cargan en su espalda en momentos en que atacan a la fuerza pública. ¿Qué cosa más grave? Y aquí nadie dice nada, el bienestar familiar no se manifiesta, aquí nadie dice nada. Pero lo vimos, vimos como ellas, con el bebé cargado atrás en su espalda, cogían piedras y atacaban a la fuerza pública. Evidentemente la fuerza pública no va a poder atacar a nadie, no va a poder hacer nada, porque pues hay un niño ahí, un bebé. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué va a pasar? Pues tampoco nada, porque esos derechos humanos no interesan. ¿Quiénes? Los de los bebés, los de esos niños, que no tienen por qué estar ahí. Esto es contra los niños, esto es contra los que están por nacer, esto es sencillamente claro. Ucrania confía en ganar la guerra que tiene contra Rusia en seis meses. Lo que viene para Ucrania es una cosa terrible de mal. Rusia, en un acto absolutamente violatorio de los principios fundamentales de la guerra, atacó instalaciones eléctricas que le sirven a la población civil. Para muchas cosas, entre otras, para tener un poco de calor en la época del gran invierno que viene sobre Ucrania. Los apagones son continuos, las limitaciones en la energía son enormes. La situación de Ucrania, la población civil, Rusia, atacando a Ucrania de manera infame y la naturaleza. ¿Usted vio la noticia sobre Haití? Haití, ¿qué tragedia le faltaba? La mayor pobreza en América, arruinada su tierra porque la han maltratado de manera infinita. Ahora hay un brote de cólera. Ah, lo que faltaba, sí, 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 claro, claro, claro. Era lo que faltaba y además los problemas diplomáticos para que haya una acción de ayuda real sobre Haití. Ahora se dice que Naciones Unidas está dividida sobre la ayuda que deben enviar o no. Es increíble cómo no pasa nada. Pasa de todo en Haití, pero no pasa nada en el resto del mundo. O sea, digo yo, no hay nada efectivo que los pueda ayudar, aparentemente. Le quiero contar que el disco de Shakira ha tenido un éxito sencillamente gigantesco. Pasados unos minutos, teníamos 70.000 producciones. Pasados unos minutos del lanzamiento, ahora tiene millones, millones. El disco de Shakira, Monotonía. Bueno, ahí está. Que son indirectas, muy directas, contra su antiguo esposo, compañero, novio, como se lo quiera decir, el futbolista Gerard Piqué. Shakira, la colombiana, haciendo historia con su disco Monotonía. ¿Está claro? Bueno, Irán. Irán, señores, quiere aplastar la oposición entre torturas y desapariciones. Irán, qué cosa tan terrible. Es la teocracia. Eso todo es en nombre de Dios. En nombre de Dios no se puede hacer eso. Búsquelo por donde búsquelo. Sea la religión que sea, no hay ninguna religión que promueva las desapariciones, que promueva las torturas. Pues eso están haciendo los iraníes. Los teócratas iraníes. Los ayatolas. Qué espanto. Un respiro a esta hora, doctor Fernando, un respiro a esta hora, 9 y 17 minutos, último momento en el que nos reportan precio del dólar. Y digo un respiro porque baja levemente. Se ubica en 4.885 con un centavo de peso. 4.885, no es levemente, son como 100 pesos menos. Estaba en 4.943. Ajá, sí señor, sí señor. Esperemos que sí sea correcto el dato que usted tiene de 4.885 porque ese era el precio de esta mañana. No sabemos pues en qué está. Aquí lo veo minuto a minuto en nuestro sistema que nos provee la hora de la verdad. Lo veo minuto a minuto. Y sí. Yo lo que estoy viendo es 4.903. 4.903. Empecé en 4.930 a las 8 en punto que envían el reporte. Luego tengo un reporte de 8 y 36 minutos de la mañana, 4.915. Y el reporte más reciente que me llega es de las 9 y 21 de la mañana con 4.887. Bueno, yo tengo uno de 4.903, no importa. En todo caso está volando. Esperamos que se tranquilice el dólar y esperemos que la gente que tiene pesos no pierda su platica como la perdió la gente en Venezuela, como la perdió la gente en Argentina, como la ha perdido en... Gracias por ver el video.